Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 20 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto se convertía en el sexto Hokage después de la batalla con Pain? Antes de empezar le mando un saludo a Blackwolf, Wilder Gómez, Isgolex, y Roberto Francisco. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado. Bueno sin más comenzamos. Capítulo 20 Naruto miró directamente a los ojos del demonio con una sonrisa de confianza adornando su rostro. No le mostró miedo al zorro el Kyuubi, le enseñó los colmillos al joven rubio pero no tuvo ningún efecto en el joven. Fox, te sugiero que me escuches, tengo un trato que podría beneficiarnos a los dos. Después de todo, tú y yo buscamos lo mismo. El Kyuubi gruñó ante la arrogancia del joven Hokage, oh, ¿y qué sería eso Gaki? Preguntó el demonio con sarcasmo. Madara. Los ojos del zorro se abrieron en estado de shock, Naruto ciertamente sabía cómo presionar sus botones porque logró llamar su atención al pronunciar ese único nombre. Parece que finalmente capté tu atención, zorro, como dije, vine aquí para negociar y creo que podemos ser útiles el uno al otro. Después de todo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El Kyuubi continuó mirando a Naruto, pero a pesar de lo mucho que al zorro le desagradaba el chico rubio, sus sentimientos hacia Madara rayaban en el odio y el odio. Tú me rascas la espalda y yo rasco la tuya, ¿eso es lo que es mocoso? Naruto sonrió y asintió con la cabeza, exactamente, como sabes, Madara ha sido una espina clavada en mi costado desde el día en que nací, y estoy seguro de que estás completamente consciente de lo que está sucediendo en el mundo exterior. Admito que probablemente no pueda vencerlo todavía, y según la historia, tú tampoco podrías, dijo. El zorro mostró sus colmillos ante la descarada respuesta del niño, odiaba escucharlo pero tenía que admitir que ni siquiera él podía derrotar a Madara en una batalla y luchía, incluso tenía el poder de ponerlo bajo su control, adelante Gaki exigió el zorro. Obviamente, para derrotar a Madara tenemos que trabajar juntos. Nuestro poder solo aumentará si cooperamos de la misma manera que Killer B y Gyuki. Sé que nuestro pasado antes de esto ha sido inestable, pero estoy dispuesto a dejarlo ir del pasado y empezar de nuevo. Tenemos que hacer esto, si no, Madara gana y estoy seguro de que no querrás que eso suceda ahora, ¿verdad? El Kyuubi le gruñó al joven pero Naruto se quedó allí inmóvil, una vez más tuvo que ceder al punto del rubio, se necesitaban el uno al otro si querían derrotar a Madara, y como sucede ahora mismo, Naruto ya tenía el poder de enfrentarse a sí mismo en una pelea, sus posibilidades de apoderarse del cuerpo de Naruto se habían ido. El rubio había logrado suficiente poder para poder levantarse y enfrentar al Kyuubi, pero ahora también podía librar batallas difíciles. Confiando en los poderes del Kyuubi, se dio cuenta de que esta era su última oportunidad de ser libre de su prisión. Con un suspiro reacio el Kyuubi accedió a la oferta, Muy bien Gaki pero recuerda que esta asociación es solo para la desaparición de Madara, nada más ni nada menos advirtió. Naruto negó con la cabeza, Puedes pensar que ahora Zorro, pero nunca se sabe lo que el futuro puede almacenar Zorro, podemos terminar de dos maneras. Podríamos ser como Gaara y Shukaku, o podríamos terminar como Beigyuki. Espero que sea lo último, así que esta decisión depende de ti, respondió. El Kyuubi frunció el ceño, No estoy interesado en ser tu amigo mocoso, todo lo que quiero es vengarme de ese bastardo Uchiha. Le haré rezar a Kami para que nunca haya nacido, dijo. Naruto asintió con la cabeza en comprensión, Como dije, depende de ti. Probablemente debería regresar ahora, Pero antes de irme me gustaría saber tu nombre, declaró. Los ojos del Zorro se agrandaron en estado de shock, ¿Por qué querías saber eso? Pregunto. El Okage se encogió de hombros, Bueno, si vamos a ser socios, necesito saber tu nombre, Estoy seguro de que no te gusta que te llamen Kyuubi o Zorro. Kurama dijo suavemente el Zorro. ¿Qué fue eso? Kurama dijo de nuevo, Mi nombre es Kurama. Naruto le sonrió al gran Zorro, Bueno, entonces es un placer conocerte finalmente Kurama, Tu verdadero tú respondió mientras extendía su puño hacia el Biju. El Zorro tenía una expresión pensativa pegada en su rostro, Ha pasado tanto tiempo desde que alguien me llamó por mi propio nombre, Dijo el Zorro no podía señalarlo, Pero este chico tenía un aura familiar para él, Pero no pienses ni por un segundo que estaré trabajando contigo, De ahora en adelante te permitiré acceder a mi chakra. Esto te dará el modo de chakra de nueve colas, Pero eso es lo mejor para ti me vas a soltar, Así que golpéalo antes de que cambie de opinión. El niño sonrió y luego comenzó a desvanecerse, Pero antes de irse decidió hacer una última cosa. El paisaje mental de Naruto rápidamente comenzó a cambiar, La deprimente y triste prisión de alcantarillado que rodeaba el área desapareció rápidamente, Y en su lugar se convirtió en un exuberante bosque. El Zorro miró en estado de shock, No esperaba esto del niño y estaba agradecido. La prisión era demasiado lúgubre, Pero esta nueva atmósfera vibrante y animada, Fue más que bienvenida para el Zorro, Especialmente considerando que este era el hábitat natural de un Zorro, Un bosque frondoso. Naruto sonrió al ver la reacción del Zorro, De nada Kurama, Espero que lo pienses un poco más. Estoy contento con lo que me has dado hasta ahora, Espero que en algún momento en el futuro, Podamos completar un verdadero Hinchuriki. De modo como Beiyuki dijo antes, De finalmente dejar su paisaje mental. El Zorro continuó sentado allí en estado de shock, Nadie le había hecho nada tan bueno desde los días de su padre, Pero antes de que sus pensamientos pudieran vagar, El Zorro negó con la cabeza de estos pensamientos optimistas, A pesar del amable gesto, Kurama no estaba completamente seguro de si se podía confiar en el chico, Ha habido muchos casos en la larga vida del Zorro, En los que la gente ha tratado de ser amable con él, Solo por el bien de su poder, Y esto no parece ser muy diferente. Kurama admitió que era más paranoico que la mayoría, Pero tenía una razón para estarlo, Ha sido descartado, Utilizado y traicionado demasiadas veces para contarlo y, Como resultado, Estaba claro que al Zorro le resultaba difícil confiar en alguien que no fuera él mismo. Naruto parecía ser un joven amable, Pero pensaba lo mismo de Ashirama hace muchas décadas y al final no le salió bien. Con Naruto, El joven rubio abrió los ojos solo para encontrar a Sakura, Yamato y Killer B mirándolo directamente, Tan pronto como vieron a Naruto abrir los ojos una mirada de alivio, Se apoderó de ello Sakura saltó hacia Naruto y lo tiró al suelo, Lo envolvió en un gran abrazo. Estaba preocupado por ti Vaka, Me alegro de que finalmente hayas vuelto, Exclamó, Naruto sonrió sabiéndolo mucho que la pelirrosa se preocupaba por él. Yamato solo suspiró de alivio, No necesitaba decir nada pero estaba contento de que Naruto estuviera bien después de todo Killer B, Por otro lado, Le sonrió al joven. Parece que ganaste, Debes haberle mostrado quien era el número uno, Dijo. Naruto asintió con la cabeza, Comenzó a invocar parte del chakra del Kyuubi, Y sintió una oleada de poder como nunca antes a diferencia de la última vez, Este chakra no tenía ninguna forma de malicia, De hecho, Era una capa cálida y protectora de chakra, Desapareció el color rojo sangre que rodeaba a Naruto, En cambio, Fue envuelto por una capa de chakra naranja amarillenta muy parecido al del sol. Las pupilas de Naruto se cortaron, Las marcas de bigotes en sus mejillas se oscurecieron y engrosaron, Y finalmente el chakra que envolvía a Naruto, Se convirtió en una ori como el que ya usaba. Yamato y Sakura vieron con asombro como Naruto, Disfrutaba de su nueva forma y de su nuevo poder, Estaban asombrados por la fuerza que irradiaba Killer B, Sonrió, Su forma era muy diferente a la de Naruto, Pero estaba contento de que Naruto hubiera logrado llegar a esta etapa, Pero tan pronto como Naruto convocó a esa forma, Desapareció rápidamente y volvió a la normalidad. ¿Qué diablos? ¿Por qué volví a la normalidad tan rápido? Se quejó Naruto. Killer B se dio cuenta de esto y solo tuvo una explicación. Es porque tu vínculo con tu biju no es tan refinado como el que tengo con mi pareja. Ustedes dos necesitan unirse más y construir química, Para que puedan permanecer en ese estado por más tiempo. Otra cosa es que tu chakra todavía se está adaptando a esa forma de poder, Un poco más de exposición a esa forma te ayudará. Parece que Gyuki y yo tendremos que entrenarte para que aprendas como aprovechar completa Y adecuadamente los poderes de tu biju respondido. Naruto asintió con la cabeza en comprensión, Entonces, ¿Cuándo empezamos? Preguntó emocionado. Killer B mantuvo una expresión pensativa, en una semana. Te sugiero que descanses y te acostumbres a esa nueva forma tuya primero. Necesito que estés fresco cuando comencemos nuestro entrenamiento, Será como nada que hayas visto antes. Hecho antes. Así que prepárate, dijo. Naruto odiaba tener que esperar, Ciertamente no era del tipo paciente, Pero decidió escuchar el consejo de B. Después de todo, B había pasado por lo mismo que él y si alguien sabía que hacer era él. Ubicación desconocida. Todos los miembros del renacido Akatsuki, Estaban sentados en esta sala de conferencias, Conobito, por supuesto, Sentado a la cabecera de la mesa. El grupo estaba discutiendo sus recursos y mano de obra para la próxima guerra. Los Akatsuki estaban satisfechos con lo que tenían, En su opinión, La batalla estaba realmente programada para comenzar en aproximadamente 2 o 3 años. Por el momento, Ya eran una fuerza poderosa debido a su colección de Bihulu y sus ninjas de rango S, Pero iban contra las 5 grandes naciones ninja junto con los samuráis de la tierra de hierro. Esta no fue una tarea fácil y para esta batalla, Tenían que estar en su mejor momento para ganar. A pesar de que ya estaban en una posición favorable, Para desafiar a las fuerzas aliadas Shinobi, El objetivo de Obito no era desafiarlos en absoluto, Era destruirlos y derrotarlos en la batalla, E incluso si eso significaba retrasar su objetivo unos años entonces entonces. Serlo quería garantizarse una victoria en lugar de comenzar antes Y arriesgarse al no estar tan completamente preparado Como podría haberlo estado si hubiera esperado. Este fue el trabajo de toda la vida de Obito, Y este también fue su predecesor. El trabajo de toda la vida de Madara también necesitaba ejecutar este procedimiento a la perfección, No había lugar para errores o errores por descuido, Si quería terminar como el vencedor, Necesitaba ser absolutamente impecable en su enfoque y en sus tácticas. Pero a pesar de la gigantesca tarea que tenían por delante, Obito seguía confiando en sí mismo y en el grupo se rodeó de algunos de los ninjas desaparecidos más fuertes del mundo, Conquistó y anexó dos grandes tierras a su causa. Otogakure y Amegakure, Adquirió al legendario Rinnegan y controló las primeras siete de las nueve bestias de cola. ¿Por qué no debería sentirse seguro con un currículum como ese? Tenía una multitud de armas letales y legendarias a su disposición Y estaba preparado para usarlas todas contra las fuerzas aliadas Shinobi A pesar de su enfoque paciente y táctico en el periodo previo a la guerra, Obito todavía estaba extremadamente emocionado de comenzar Quería presenciar el verdadero alcance del poder de su grupo Y como las fuerzas aliadas Shinobi estaban destinadas a enfrentarse a ellos. Sin embargo, lo único que le preocupaba no era otro que los dos últimos Hinchuriki, Ni Naruto ni Killer B estaban a la vista Y ni siquiera Zetsu podía encontrarlos Obito los necesitaba a los dos para completar su plan O para ser más preciso, necesitaba que Bihuu residiera dentro de ellos Pero recientemente, los dos parecían haber desaparecido Y los Akatsuki no tienen ni idea de su paradero Y no ha habido ningún rumor sobre la ubicación de los dos Los Akatsuki estaban realmente perdidos Y si Obito conocía a Naruto Sabría que estaría entrenando y fortaleciéndose ahora mismo Esto preocupó un poco a Obito porque si Naruto lograba utilizar el chakra del Kyuubi De la misma manera que B lo hace con el HB, las cosas definitivamente serían más difíciles Naruto se volvería sustancialmente más poderoso y ya lo era Y quería evitar eso a toda costa Pero por el momento no podía hacer nada al respecto Al menos no mientras aún no estaba al tanto de la ubicación de esos dos Decidió en ese mismo momento Que probablemente era mejor esforzarse un poco más para encontrar a esos dos Después de que todos esos dos fueran la clave de la guerra Muchos meses después Habían pasado meses desde que Naruto comenzó su estricto régimen de entrenamiento En la Isla Tortuga con Killer B En ese lapso de tiempo Naruto se dedicó de todo corazón a su entrenamiento Y por mucho que le doliera Decidió no tener contacto con el mundo exterior Y así mantenerse concentrado Quería saber que estaba pasando con la guerra y los preparativos Pero sabía que eso solo lo disuadiría de la razón principal por la que fue a la isla Sabía que estaba allí para entrenar y hacerse más fuerte Y si realmente quería ayudar en la guerra Primero tenía que demostrar que estaba listo El enfoque principal de su entrenamiento Había sido su entrenamiento de Hinchuriki con el mismo Killer B Naturalmente, esto estaba destinado a ser la clave para su participación en la guerra Y si dominaba esta habilidad El poder de las fuerzas aliadas Shinobi Se reforzaría significativamente Pero su entrenamiento no se dedicó únicamente al entrenamiento de Hinchuriki También se entrenó en control de chakra Y en los conceptos básicos del ninjutsu médico con su novia Sakura Un poco de taijutsu de Ui Algo de entrenamiento de Saje con Fukasaku y Shima Manipulación elemental de Yamato para la tierra y el agua Y también se entrenó por sí mismo en otros veces Experimentando con los jutsus de su padre y todo eso Normalmente, a Hinchuriki le tomaría al menos 4 años entrenar para dominar si tienes suerte Pero Naruto sabía que estaba presionado por el tiempo con la guerra Que comenzaba en un par de años Por lo que estaba haciendo todo lo posible Para dominar esto mucho más rápido Que nadie Naruto no se molestó por la falta de tiempo Sino que dio la bienvenida al desafío Naruto se las arregló para aprender el Rasengan un mes antes cuando era un joven genin Y para él esta era solo otra plataforma que podía usar para demostrar que los escépticos estaban equivocados Desde que hice ese acuerdo con Kurama Muchas cosas han cambiado Naruto trató de hacer que el zorro se abriera un poco más Fue difícil al principio pero lento Pero seguro Naruto estaba logrando cambiar incluso el corazón del zorro Como Kurama ahora trabajaba con Naruto Ahora también podía acceder al modo sabio sin que el zorro rechazara el chakra sabio Lo que facilitaba que Naruto cambiara a sus diversos modos y formas de batalla Con Sasuke Pero mientras Naruto entrenaba y se hacía más fuerte Sasuke estaba haciendo lo mismo Se estaba preparando para lo que vendría una batalla entre Naruto y Sasuke Era inevitable Y ambos querían ganar Y ambos sabían que su contraparte se estaba preparando para ese momento Sasuke había estado entrenando con Obito y Orochi Maru Aumentando aún más sus habilidades El enfoque principal de su entrenamiento No fue solo en su manipulación elemental Sino también en su uso del mangetio Sharingan Y para su forma final El Susanoo Te has vuelto más fuerte Sasuke Estoy satisfecho con tu progresión hasta ahora Dijo Obito Sasuke permaneció sin emociones ¿Qué más esperabas? Preguntó con aire de suficiencia Bueno, entonces creo que finalmente estás listo para el siguiente paso en tu entrenamiento Sasuke Oh, y cuál es el siguiente paso, entonces Obito Creo que te alegrarás cuando descubras a Sasuke Sígueme a mi laboratorio Respondió Obito Mientras los dos salían de su campo de entrenamiento Y entraban al laboratorio subterráneo de Obito una vez allí Sasuke encontró el cuerpo de Nagato en la mesa de operaciones con un ojo restante ¿Es lo que creo que es? Preguntó Sasuke Obito sonrió maniáticamente antes de ascendir Vas a tener que renunciar a tu ojo izquierdo Pero puedes encontrar el reemplazo bastante satisfactorio Sasuke rió amenazadoramente Bueno, puedo decir con certeza que no esperaba esto Dijo antes de mirar al Rinnegan restante Esto definitivamente aumentará aún más mi poder Ese Dobe no tendrá ninguna posibilidad contra mí Konoha y ese estúpido Las fuerzas aliadas Shinobi se quemarán hasta los cimientos Obito vio como los ojos de Sasuke se iluminaban por el poder que se le estaba dando Luego palmeó la mesa de operaciones junto al cuerpo sin vida de Nagato Acuéstate aquí Sasuke, cuando todo esté dicho y hecho Poseerás el poder para rivalizar con el de un dios Las fuerzas aliadas Shinobi no tendrán ninguna posibilidad Se arrodillarán ante nosotros dos Ambos estamos dotados no solo con el eterno manje Kyo Sharingan Pero los dos pronto estaremos empuñando un Rinnegan junto a eso Hoy temprano, Sasuke Zetsu me notificó sobre la desaparición de Killer B y Naruto No están por ninguna parte Pero estoy seguro de que esos dos están entrenando y fortaleciéndose para él la guerra que se avecinaba Y decidí que ya era hora de que lo intensificamos también Y que mejor manera que bendiciéndote con los ojos del sabio Tsuna Los cinco Kages se reunieron en su Nagakure en una reunión Para discutir la próxima guerra a las naciones Estaban representadas por sus Kages habituales Pero con Tsuna de sustituyendo a Konoha mientras Naruto estaba entrenando Durante la ausencia de Naruto, Mifune había elegido a Gaara para ser el segundo al mando Y mientras el rubio estaba fuera, su amigo dirigió y dirigió a las fuerzas aliadas Shinobi como su líder por el momento ¿Ha habido alguna actualización sobre el entrenamiento de Naruto con Beesan? Preguntó el kaze Kage de cabello castaño rojizo El raikage asintió antes de ponerse de pie para dirigirse a sus compañeros kages Ay, según mis hombres estacionados en la isla, me informaron con buenas noticias Parece que el okaje logró convencer al zorro de trabajar con él Y ahora puede para formar una versión ligeramente más débil del modo biju que usa mi hermano menor Aunque es demasiado ineficiente con él en este momento Le tomará mucho más tiempo dominar esta habilidad Y sincronizarse completamente con el biju dentro de él Está progresando a un ritmo notable Pero en este momento todavía es demasiado impredecible Pero están trabajando duro para asegurarse de que sobresalga en esa habilidad Explicó mientras los kages asintieron impresionados por las crecientes habilidades del joven y poder Muy bien, eso es realmente una buena noticia Necesitamos a Naruto si realmente queremos ganar esta guerra Él y Killer B tienen la llave Nosotros como fuerza somos lo suficientemente poderosos Pero además de los tremendos poderes de Achibi y Kyuubi Hinchuriki, luego Madara y Akatsuki no tendrán ninguna posibilidad Exclamó Onoki con bastante audacia De hecho, su chikage donó Pero no subestimemos a nuestro oponente y nos dejemos llevar Los Akatsuki son un grupo de delincuentes astutos y Honestamente, quien sabe lo que tienen bajo la manga Estoy seguro de que todos sabemos que tienen algo bajo la manga No hay forma de que un grupo de unos 10 ninjas sea lo suficientemente atrevido Como para desafiar el poder de las 5 grandes naciones ninja Y todos nuestros otros aliados sin tener un plan Respondió Gaara Estoy de acuerdo con el kagecaje No debemos apresurarnos a creer que nuestra victoria es inevitable Puede que seamos poderosos como grupo, sin duda Pero definitivamente sería tonto e ingenuo de nuestra parte subestimar a los Akatsuki Este es Madara Uchiha Somos hablando, un hombre lo suficientemente poderoso como para luchar contra mi propio abuelo El Shodai Okage Dijo el Okage en funciones Tsunade Senju No obstante, Okage donó El progreso que Naruto-kun está haciendo es sin duda un gran impulso en nuestra moral Si las cosas salen como las planeamos, entonces nuestro poder aumenta significativamente Pero ustedes dos tienen razón, no podemos contar nuestras ganancias Sin ganar todavía, no queremos ser cebados por el orgullo y la arrogancia Cuando luchamos contra un grupo astuto y peligroso como los Akatsuki Dijo la Mizukage, Meiterumi Con respecto al entrenamiento de Naruto Nuestros propios hombres que acompañan a Naruto me dieron algunas actualizaciones más En este momento la principal preocupación de su entrenamiento es su trabajo en equipo y su química con el Kyuubi Pero el niño también está trabajando mucho en la manipulación elemental junto con otros nuevos Jutsus Agregando un poco de variación a sus habilidades Definitivamente es algo bueno de escuchar dijo Tsunade De acuerdo con ese asunto a un lado, me gustaría preguntar sobre el número actual de tropas y soldados Que tenemos para las fuerzas aliadas Shinobi ¿Cuántos hombres y mujeres tenemos luchando por nosotros? Preguntó el Kaze Kage Mabui, que acompañaba al Raikage, comenzó a hablar Saludos Kaze Kage Dono En este momento nuestro número es de alrededor de 1,000,000 de soldados Konoha, Suna, Iwa, Kumo y Kiri lograron formar la mayoría de nuestras fuerzas Sumando alrededor de 750,000 a 800,000 Soldados Mientras que Tetsu no Kuni suministró alrededor de 50.000 samuráis a nuestra causa El número restante son los ninjas, soldados y combatientes que se ofrecieron como voluntarios de los aldeanos más pequeños aliados con nuestro grupo ¿Qué otras noticias tienes para nosotros Mabui-san? Preguntó el Kaze Kage Bueno, Kaze Kage Dono, me complace informar que nuestros esfuerzos hacia la guerra están siendo contribuidos por algunos de los aliados de Naruto-sama Para las naciones que carecen del poder militar que otros tienen, nos ayudan a proporcionarnos provisiones o tecnología innovadora Por ejemplo, Yuki no Kuni se encuentra actualmente en el proceso de investigar tecnología que podría hacer que el transporte de personas, artículos e información sea más rápido entre los distintos países Y también están trabajando intensamente en la creación de nuevas armas que puedan dar a nuestros soldados la ventaja en la próxima guerra Respondió ella con confianza con una sonrisa Los Kaze se sintieron complácidos por los obvios avances en sus preparativos, ¿algo más? Preguntó el Mizukage Aime y Sama, Oni no Kuni están enviando enfermeras y médicos para ayudar a nuestros equipos médicos Udon no Kuni es una de las muchas otras tierras que nos ayudan a proporcionar comida y agua a los soldados de las fuerzas aliadas Shinobi Y finalmente Anami no Kuni está ayudando a construir pequeñas bases, fortalezas, torres de vigilancia y cosas por el estilo en todo el país Están enviando a sus mejores constructores y carpinteros para que nos ayuden a crear una infraestructura Que puede darnos una ventaja para lo que está por venir Buenas noticias, Arigato Mabui-san, estás despedido dijo Gaara Mabui asintió y se inclinó hacia los Kajes Arigato Kaze Kagedono respondió ella con respeto antes de salir de la habitación dejando a los Kajes y sus diversos asesores con sus propios asuntos De acuerdo con el siguiente segmento de nuestra reunión Convoqué esta reunión porque Shikaku aquí tiene un plan para organizar nuestras fuerzas en diferentes divisiones y pelotones en función de sus habilidades Dijo Tsunade mientras el mayor Nara se ponía de pie para dirigirse a los Kajes Buenos días a todos, estaba ideando tácticas y estrategias para la guerra y creo firmemente que deberíamos organizar nuestras tropas de cierta manera Para acomodar mejor sus habilidades y utilizarlas en su mejor potencial, explicó Por favor, dile a Shikaku-san, ¿cómo organizarías las tropas? Preguntó Onoki Obviamente, no cabe duda de que lideraremos una división médica, una división de inteligencia y una división de información y comunicación Pero, aparte de eso, pensé que deberíamos incorporar una división de señor y rastreo, una división de asesinatos y una división de apoyo logístico Aún sin incluir las divisiones de combate adecuadas Interesante, serían útiles, especialmente teniendo en cuenta que no todos los ninjas son expertos en luchadores Conozco a muchos cuyos mejores rasgos giran en torno al rastreo o la recopilación de información en lugar del combate físico real, agregó Onoki En cuanto a las divisiones de combate, creo que deberíamos dividirlo en 5 pelotones principales Uno dedicado a cazas de corto alcance, otro a cazas de mediano alcance, un tercero a cazas de corto a mediano alcance, un cuarto a cazas de largo alcance Y finalmente un pelotón especial para combatientes no shinobi como los samuráis Estas divisiones y pelotones deberían, por supuesto, tener un líder en sus filas y deberíamos hacer un plan pronto sobre donde colocar a ciertos ninjas Dependiendo de su conjunto de habilidades Estoy de acuerdo con Shikaku-san, estas son todas ideas fantásticas y sobre el tema de los líderes Me gustaría nominar a mi hermano Kankuro como líder de la división de asesinatos Él y sus títeres utilizan un enfoque silencioso pero mortal en sus peleas Confiando en gran medida en varios venenos y cosas por el estilo Obviamente muy apropiado para un asesino explicó Gaara Shikaku asintió con la cabeza en comprensión Muy cierto que hace Kagedono y lo tendremos en cuenta Deberíamos comenzar a recomendar personas para liderar los pelotones y divisiones ahora y más tarde Llegaremos a un veredicto final sobre quien debe liderar Respondió rápidamente Bueno, personalmente, para mí, me gustaría nominar a mi propia aprendiz Shizune Kato para dirigir la división médica Ella aprendió todo lo que sé sobre ninjutsu médico y ha mostrado una promesa obvia en ese campo Y creo que es la más adecuada para ese papel En cuanto a la división sensorial, me gustaría nominar a otra persona Neji Yuga dijo Tsunade para sorpresa de los otros Kages Sé lo que todos ustedes piensan que puede ser demasiado joven e inexperto Pero deberían todos saben a estas alturas que no deben juzgar completamente la edad y la experiencia Naruto confía en él y es uno de los ninjas más hábiles e inteligentes del clan Yuga Sus habilidades ya están al nivel de un Honin y sirvió como guardaespaldas de Naruto para la cumbre de los 5 Kage Muy bien Tsunade-sama, lo anotaré, ¿hay alguna otra sugerencia? El Raikage habló de inmediato Ay, creo que mi mano derecha Darui es capaz de liderar a los luchadores de rango medio Es un luchador habilidoso que posee Storm Release Un luchador muy capaz y versátil si lo digo yo mismo explicó con orgullo Bueno, si estás nominando a alguien, yo también, dijo Onoki Para los luchadores de corto alcance nomino a mi propio hijo Kitsuchi Es uno de los poderosos Honin en Iwagakure y ha demostrado una y otra vez que lo es Un luchador y líder hábil y talentoso Creo que no hay duda de que la división de rango medio y cercano debería ser liderada por Kakashi Atake ¿Tengo que continuar y explicar sus credenciales o todos están de acuerdo con esto? Preguntó Tsunade- todos los Kage se sintieron de acuerdo con ninguno discutiendo ese nombramiento Muy bien para la división de largo alcance, me gustaría mi hermana Temari Ella es una poderosa Honin de Tsunagakure y tiene una fuerte afinidad hacia el viento Eso, acompañado por su abanico, lleva a una ráfaga de ataques de viento a largo alcance y como añadió Gaara Bueno, entonces no hay duda de que lideraré la quinta división de No Shinobi como líder de los Samuráis Bromeo Mifune Ya que todos los Kages estaban totalmente de acuerdo con los Samuráis Sin embargo, también pensé que deberíamos tener un sexto y séptimo grupo secretos usados solo en los momentos más drásticos Dijo Shikaku, un sexto grupo que consiste en los Kages y un séptimo grupo que consiste en Hinchuriki Es muy cierto que en tiempos de peligro deberíamos ser los que luchemos contra las probabilidades insuperables como los más fuertes de cada aldea Hemos sido elegidos como Kages por una razón y es para proteger a nuestra gente y nuestra aldea Y si el momento o la situación lo pide, estaremos allí, dijo Gaara Muy noble de hecho que hace Kagesama, creo que el sexto y último grupo debería tenerlos a ustedes cinco por supuesto y a Naruto Luego, el séptimo grupo tendrá a Naruto y Killer B juntos si Naruto tiene éxito en su entrenamiento con Killer B Este último debería tener supervisar el trato con los otros Bijuu Viendo como tienen el poder de combatir a los primeros siete Bijuu Especialmente considerando que tienen los dos más fuertes Esta es la guerra más grande que jamás veremos, no podemos perder esto Este es un último obstáculo que tenemos que enfrentar para alcanzar la paz verdadera y eterna El objetivo por el que Naruto se ha estado esforzando Mientras él está entrenando por nuestro bien, yo sugerimos que hagamos lo mismo No podemos permitirnos quedarnos estancados cuando todos los que nos rodean se hacen cada vez más fuertes cada minuto y día Esta será la guerra que acabará con todas las guerras, no podemos permitirnos perder esto Esto es hacer o morir, todo en el mundo recae sobre los hombros de todos los Kages No podemos perder esto, no podemos estancarnos y no podemos cometer errores Necesitamos mostrarles a todos la razón por la que somos Kages Tenemos que ganar la guerra para acabar con todas las guerras Dijo Gaara mientras un fuego se encendía en su alma y en sus ojos Se paró en lugar de Naruto e hizo todo lo posible para imitar la inspiración y la motivación que Naruto destilaba en los demás Aún le quedaba un largo camino por recorrer Pero sabía que estos eran pasos que tenía que dar Creía en cada palabra que decía Y creía que Naruto iba a tener éxito en su entrenamiento Y que cuando regresara iban a ganar Pero hasta que Naruto regresara Gaara prometió hacer todo lo posible para llenar sus zapatos mientras tanto Con Naruto Encontramos a nuestro héroe Naruto sentado al borde de un acantilado con vista a toda la isla Este era su lugar favorito en la isla de las tortugas de vuelta en Konoha Se sentaba junto al monumento del Okage Generalmente junto a la cabeza del Yondaime Le encantaba observar el pueblo por la noche desde su punto de vista favorito Por supuesto, su lugar habitual no estaba cerca y esto tendría que ser suficiente por ahora Habían pasado dos años desde que comenzó el entrenamiento de Naruto con Killer B Desde entonces Naruto había progresado tremendamente bajo la tutela de Hinchuriki Mucho más experimentado y consumado Pero fue principalmente debido a la persistencia, determinación, arduo trabajo de Naruto y sus clones de sombra Que logró crecer tanto en el lapso de dos años Naruto continuó mirando las nubes y los mares infinitos desde su punto de vista Pero luego algo en la distancia llamó su atención Al principio parecía ser un pájaro común Pero entonces los ojos de Naruto se abrieron en shock cuando se dio cuenta de que era uno de los pájaros de tinta de Sai Se sorprendió de que el exoperativo de Root tuviera la capacidad de enviar mensajes desde tan lejos Pero luego Naruto permitió que el pájaro aterrizara a su lado antes de que entregara un pergamino con un mensaje Pero al aceptar el pergamino, el pájaro de tinta desapareció habiendo completado su trabajo El ocaje rápidamente abrió el libro y sus ojos se abrieron en estado de shock La guerra finalmente había comenzado Resulta que las fuerzas de Akatsuki habían lanzado recientemente un ataque en Kumogakure Afortunadamente lograron repeler a las fuerzas atacantes pero no antes de sufrir daños significativos Naruto apretó el puño con ira Y al leer el pergamino corrió a su habitación en la isla Llegó a su habitación en un tiempo récord Y allí rápidamente comenzó a empacar sus cosas Sakura pronto llegó al escuchar la conmoción y se preguntó que estaba pasando ¿Estás bien Naruto? ¿Qué estás haciendo? Ella preguntó Sakura-chan recibí un mensaje de Sai y tenemos que irnos ahora Akatsuki lanzó un ataque a Kumo Necesito estar allí para ayudarlos a luchar dijo Sakura trató de discutir pero antes de que pudiera Killer B Llegó con los brazos cruzados y una mirada sería en su rostro No vas a ir a ninguna parte Naruto dijo con voz severa Naruto detuvo lo que estaba haciendo y volvió su atención a su compañero Hinchuriki ¿Y por qué no? Preguntó mientras miraba al Hinchuriki Es simple que aún no estás listo No te vas a ir hasta que yo lo considere listo dijo definitivamente Naruto apretó la mandíbula con ira y frustración ¿Estás jodidamente enojado? ¿Qué quieres decir con que no puedo irme? El grito Sakura observó la discusión sin saber qué hacer En lugar de eso rápidamente se acercó a Naruto para intentar calmarlo Se dio cuenta de que estaba empezando a perder la calma Como dije no puedes irte No te dejaré a menos que por supuesto termines lo que comenzamos aquí ¿Eres sorda ve? La guerra ha comenzado Por el bien de Kami, los Akatsuki tienen 7 de las bestias de 9 colas a su disposición Y nuestra alianza tiene una mierda para luchar contra ellas Puede que tengamos mano de obra, pero tenemos una seria falta de potencia de fuego Argumentó apasionadamente, tenemos que regresar y ayudarlos a alejar al Akatsuki Puede que no creas que estoy listo, pero sé que lo estoy Aún tienes que dominar el modo Hinchuriki Sin embargo, afirmas estar listo Vamos a enfrentarnos a algunos de los ninjas más fuertes Y a algunas de las criaturas más fuertes que conoce la humanidad Somos la mayor esperanza que tiene la alianza de ganar Y también somos el mayor objetivo de Akatsuki No necesito decirte dos veces que si somos capturados Nuestros enemigos estarán un paso más cerca de su objetivo final Ahí lo dijiste tú mismo ve Somos la mayor esperanza para la alianza Y por eso tenemos que estar ahí Para respaldarlos contra estas criaturas y ninjas Grito Entendiste mal lo que estaba diciendo Naruto Somos la mayor esperanza para la guerra Y por eso cuando finalmente nos unamos a la guerra Debemos estar listos y completamente preparados No podemos arriesgarnos a que los dos Participemos solo por el simple hecho de hacerlo Nos permitieron unirnos a la guerra Pero solo cuando estamos listos Confían en nosotros Así que confíen en ellos también Confío en ellos ve Pero no puedo dejarlos morir Por el bien de Kami Akatsuki atacó tu casa Atacaron a Kumo y planea sentarte aquí y entrenar Podríamos haberlo prevenido si estuviéramos allí Créeme Naruto Lo sé Quiero ir tanto como tú Pero sé que no podemos Podríamos haber evitado el ataque Pero y si en cambio nos capturan y qué Guerra por Naruto Cabeza No te preocupes por tus compañeros del pueblo Eran tus amigos y familiares y murieron por nosotros Muestra algo de respeto y Pero antes de que Naruto pudiera continuar con su perorata Killer B cerró la distancia entre ellos y le dio un poderoso golpe mejorado con un rayo directo al estómago del rubio No te atrevas a terminar esa frase Esa frase No cuestiones el amor y el respeto que tengo por mis amigos y compañeros del pueblo Los respeto lo suficiente como para quedarse aquí y aprovechar el tiempo que compraron para nosotros Murieron y sacrificaron sus vidas Para nosotros Para que cuando llegue el momento Estemos listos para ganar la guerra Naruto cuidó el lugar donde fue golpeado Sakura corrió hacia él y comenzó a curar a Naruto por completo del golpe devastador Que B le dio el rubio apretó los dientes y miró al ninja de Kuno Pero al mirar a su compañero Hinchuriki Naruto quedó en estado de shock A pesar del tono áspero Pudo ver que lágrimas frescas rodaban por las mejillas del hombre corpulento Podía decir con solo mirar lo que B estaba haciendo todo lo posible por no irse Sabía que quería irse tanto como él y luchar en la guerra para evitar la pérdida de más vidas Pero podía decir que B sabía lo que tenía que hacer y En el caso de Naruto También lo que tenía que hacer Te he visto pelear en tu forma Hinchuriki Naruto Te falta la química, la sincronización y el trabajo en equipo necesarios para tener éxito Normalmente deberías ganar contra mí viendo como yo y Yuki solo tenemos 8 colas en comparación con tus 9 Si puedo derrotar estás en una pelea Entonces eso significa que aún no estás completamente listo Hay tanto para que sigas aprendiendo Naruto suspiró para calmarse antes de levantarse Aturdido, a pesar de la insistencia de Sakura en que se acostó para cuidar sus moletones El joven rubio se acercó a la Hinchuriki y extendió su puño Killer B vio esto y los dos chocaron los puños El joven rubio tuvo que admitir el punto de B que sabía con certeza que le faltaba poder y habilidad Fue enviado aquí por una razón y antes de que pudiera regresar tenía que no solo aprender ciertos poderes Sino dominarlos y solo entonces podría participar en la guerra A pesar de que finalmente se enteró del nombre del Kyuogi Tanto Naruto como Kurama todavía tenían una relación bastante fracturada Naruto sabía que algo como esto tomaría tiempo Si, acordaron ayudarse mutuamente para lograr su objetivo final Pero eso no significaba que de repente fueran amigos Kurama todavía ve a Naruto como su celda de prisión Y, por supuesto, detesta al padre del niño por sellarlo a Naruto Por otro lado, es comprensible que no le guste Kurama Considerando que técnicamente él era la razón por la que quedó huérfano y rechazado por su pueblo y sus compañeros Pero para progresar completamente al siguiente nivel Naruto sabía que tenía que aprender a confiar en Kurama Y, obviamente, con su actual relación difícil sería difícil confiar el uno en el otro Especialmente cuando Kurama ha tratado de engañar a Naruto en numerosas ocasiones en el pasado para liberarlo de su sello Naruto y Kurama simplemente carecían de confianza Algo que B y Yuki tenían en abundancia La razón por la que todavía tenían que ganar contra la pareja opuesta de Hinchuriki era Porque ni el rubio ni el zorro podían confiar el uno en el otro en una pelea Uno siempre tenía que tener el control Y ambos pelearían por el control Para pelear la batalla de la manera que lo harían Con una falta de planificación y movimientos cohesivos No era de extrañar que perdieran ante una unidad mucho más organizada y cohesiva en B y Yuki Hasta ahora había sido escéptico de su entrenamiento con B Considerando lo mucho que parecía quedarse atrás de su mentor Cuando se trataba de ser un Hinchuriki Pero sabía que algo como esto tomaría tiempo Desarrollar la química, el trabajo en equipo y la confianza toma tiempo No ocurriría naturalmente El joven Okage negó con la cabeza ante estos pensamientos Y se acercó a Sakura para ser curado por su novia de pelo rosa Cuando ella comenzó a curarlo La joven rubia decidió dejar ir su ego y disculparse con su mentor Sabía que iba por la borda con sus acusaciones Y sabía que tenía que aprender a controlar sus sentimientos Perdón por mi arebato B, solo quiero estar allí tanto Quiero ayudar, me siento inútil estar aquí en lugar de luchar B suspiró antes de colocar una mano reconfortante en el hombro del chico Creanme, no quiero nada más que estar allí en Kumo Para ayudar a mi casa a repeler a esos malditos tipos de Akatsuki Pero ahora somos más útiles aquí perfeccionando nuestras habilidades Y cuando llegue el momento Estaremos listos y enviaremos a Akatsuki de regreso al infierno Donde pertenecen Respondió con una sonrisa Haciendo que el joven Okage también emitiera una pequeña sonrisa Creo que todavía no estoy listo murmuró para sí mismo Por el momento no, pero lo estaremos A partir de ahora creo que es hora de que aumentemos un poco tu entrenamiento Pero por ahora, sé que apesta Pero confía en la alianza y confía en tus amigos No puedes estar ahí Para protegerlos todo el tiempo Por ahora es su momento de protegernos de Akatsuki Aprende a confiar en ellos y creer en ellos Naruto El Okage asintió entendiendo No me preocuparé respondió Ahora terminemos con este entrenamiento Quiero volver a patear traseros de Akatsuki en poco tiempo Ve sonrió ante el nuevo fuego en los ojos del chico Vamos, Naruto, esta vez no me lo tomaré con calma Hoy comienza el verdadero entrenamiento Con Sasuke El joven Uchiha regresó a la base de Akatsuki ubicada en Ame Gakure Acababa de regresar de una misión para localizar y asesinar a un grupo de shinobi de Konoha Que espiaba a las fuerzas de Akatsuki dentro de Ame a pesar del éxito de su misión Fue descuidado y arrogante Y como resultado quedó herido con una pequeña puñalada de un kunai en su pierna izquierda Al llegar a la base Rápidamente se dirigió a su mansión dentro del pueblo Y fue atendido por su compañera Karin La mujer pelirroja notó la herida en la pierna de Sasuke No era nada fatal Pero aún se veía relativamente dolorosa Mientras atendía las heridas de Sasuke Karin encontró el coraje para hacerle una pregunta Que había estado deseando preguntar por un tiempo Sasuke-kun, ¿Todavía sueñas con revivir tu clan? Preguntó tímidamente mientras un rubor tan rojo como su cabello adornaba sus mejillas El joven Uchiha se sentó en silencio por unos momentos antes de ascendir Por supuesto respondió Karin tragó saliva y rápidamente terminó los últimos puntos de costura en la pierna de Sasuke Luego se volvió hacia el vengador de pelo negro antes de comenzar a jugar con sus dedos Bueno, entonces Sasuke-kun Creo que deberías atenderlo ahora por si acaso Después de todo, la guerra es peligrosa y quien sabe que podría pasar Explicó en un tono muy manso Sasuke arqueó una ceja Y espero que tú quieras ser con quien cría un heredero Preguntó El rubor de Karin se profundizó aún más antes De que comenzara a tartamudear y murmurar sus palabras Pero antes de que pudiera hablar con claridad Sasuke se abalanzó y la besó Lo que hizo que sus ojos se agrandaran por la sorpresa Al principio no sabía qué hacer La conmoción se había apoderado de ella Pero finalmente le correspondió el verso Después de un rato Sasuke interrumpió el verso para gran decepción de Karin Pero luego tomó su mano y la llevó a sus habitaciones Tetsu no Kuni Los cinco kages se reunieron una vez más para otra cumbre de los cinco kages Se suponía que iba a ser una reunión bastante rápida Ya que el Raikage la convocó de forma bastante inesperada Como todos ustedes saben Fuimos atacados de nuevo recientemente por Akatsuki Podríamos decir con certeza que la guerra realmente ha comenzado Desafortunadamente Ya que parece que los Akatsuki Siguen teniendo algo bajo la manga Los clones de Zetsu han sido un gran obstáculo Por lo tanto lejos dijo Mientras los otros kages asintieron con la cabeza Aún no hemos sido atacados por completo por los Akatsuki Pero hemos notado la gran cantidad de clones de Zetsu que han producido No solo eso Sino que se ha informado que mis ninjas Han sido atacados por algún ex Kumo Honin Pero lo que me preocupa es por los informes que me enviaron El escuadrón Honin que los había atacado Había sido identificado y parecen coincidir con los ninjas Kumo fallecidos Los ojos de Tsunade se abrieron en shock Creo que puede ser el Edo Tensei Respondió antes de fruncir el ceño Esto definitivamente nos hace las cosas más difíciles Esos cabrones descarados son realmente impredecibles Exclamó Honoki ¿Qué vamos a hacer entonces con los ninjas reanimados? Si no podemos detenerlos Estamos en una seria desventaja Al ver que no pueden ser asesinados Y si comienzan a reanimar a antiguos kages Tenemos mucho más de que preocuparnos Bihu dijo el Mizukage Sugiero una división de sellado Un equipo lleno de expertos expertos en Fuinjutsu Que vean como los sellos son la única forma de revertir los jutsus de reanimación Explicó Gaara con calma Estoy de acuerdo con el kagekage Respondió el okage Tsunade en funciones Pero el Fuinjutsu últimamente se ha convertido en un arte moribundo No hay muchos ninjas en la actualidad que practiquen las artes de sellado Pero sé con certeza que Naruto es bastante conocedor de los sellos Todo lo que fue entrenado por un ex maestro de Fuinjutsu en Hiraiya Desafortunadamente Naruto no está aquí Pero podemos comenzar una división de Fuinjutsu por ahora Y tal vez podamos repeler a la mayoría de sus fuerzas revividas al menos por ahora Tendrá que bastar por ahora Al menos seguir investigando para negar el jutsu de reanimación Por ahora esa es nuestra mejor esperanza De detener a los ninjas reanimados Dijo el Mizukage Sin embargo No es tan simple como ponerles un sello Antes de que puedas hacerlo Debes haberlos sujetado y debilitado el objetivo lo suficiente Como para que puedan regresar a la otra vida Y con la mayoría de los ninjas están reanimando ser ninjas poderosos en el pasado Esto no será una hazaña fácil Aún tendremos que luchar contra Honin Kages y el ex nin desaparecido de rango S Explicó Tsunade Los otros Kages asintieron en comprensión Esto será un problema Si los Akatsuki logran poner sus manos en las muestras de ADN De nuestros más grandes ninjas Entonces estaremos en un mundo de dolor Es posible que tengamos que recurrir al envío de guardias a nuestros cementerios La manera más fácil yo diría de recolectar ADN de ninjas pasados sería el robo de tumbas Parece que Akatsuki se rebajaría tan bajo como profanar las tumbas de nuestros héroes Ellos pagarán por su falta de respeto exclamó el Raikage Estoy de acuerdo Si ponen sus manos en el ADN de nuestros ninjas pasados Esto solo significaría problemas Estamos luchando lo suficiente con los clones de Zetsu Imagina lo que pasaría si agregas al Bijulu y a los Kages pasados a la mezcla Añadió el Tsuchikage Un pensamiento realmente aterrador Como dijo anteriormente el Raikage Realmente debemos vigilar cualquier lugar donde Akatsuki pueda adquirir las muestras de ADN de nuestro ninja Si pueden conseguirlo No importa si es un solo mechón de cabello o un de su piel Eso significa que podrán revivirlo sin importar Creo que hemos profundizado lo suficiente en este tema Me gustaría preguntar si ha habido otros avances relacionados con nuestra pelea con los Akatsuki Preguntó el joven Kaze Kage Tengo algunas noticias Respondió la voz sensual del Mizukage Es desafortunado Pero recientemente ha habido informes de clones de Zetsu Que tienen la capacidad de disfrazarse como uno de los nuestros Aparentemente Aparte de una forma más débil de Mokuton para el combate Todos tienen la capacidad de transformarse con sangre en cualquier apariencia física que deseen Y, como tal, les advierto a todos que vigilen las filas en sus aldeas Por lo que sabemos Puede haber clones de Zetsu reuniendo información fingiendo ser un ciudadano normal Y ninguno de nosotros lo hubiera sabido Joder, no importa cuánto avancemos Ese maldito Akatsuki seguirá teniendo algo bajo la manga Gritó con frustración ¿Qué planeas que hagamos con este Mizukage Dono? Preguntó Gaara Por mi parte, he comenzado a formar grupos sensoriales Y patrullas alrededor de mi aldea y bases Mis ninjas sensoriales sentirán cualquier disturbio o sospecha Y como tal nos darán la oportunidad De neutralizar las amenazas que pueden infiltrarse en nuestros hogares Respondió con tono confiado Onoki escuchó atentamente mientras se frotaba la barbilla Estoy de acuerdo con esa idea Creo que sería bueno si además de un equipo de Fuinjutsu También hacemos divisiones sensoriales en cada aldea para ir a buscar y neutralizar las posibles Infiltraciones de Akatsuki Respondió mientras el Mizukage le dio un gesto de agradecimiento Creo que es más que justo No podemos permitir que ninguna información se filtre a nuestros enemigos Por el bien de Kami Esto se está volviendo cada vez más estresante Me pregunto cuando volverá el Gaki Tsunade pensó para sí misma Mientras la cumbre KG Continuaba después de los planes hechos Sobre los clones Zetsuyedo Tensei La reunión dio un giro hacia las estrategias de defensa Sobre donde colocar pequeños lugares de emboscada Y donde establecer la base Paisaje mental de Naruto El joven rubio se paró allí frente al Kyuugi Pero esta vez Naruto no se inmutó Ya no le tenía miedo a esta gigantesca criatura de destrucción No sé por qué sigues insistiendo en visitarme aquí Gaki Para ser honesto Sigues molestando mi precioso tiempo de siesta Francamente No me importa un Kominoto y tu siesta Pero sabes por qué estoy aquí Escuchaste mi charla con B hace unos días Necesitamos trabajar juntos Si ambos realmente queremos patear el trasero de Madara Dijo mientras se ganaba el ceño fruncido del zorro No puedes simplemente darme tu chakra y no hacer nada más Y no puedes simplemente darme tu chakra Y luego decidir tomar el control cuando estés aburrido Necesitamos ser una unidad cohesiva Y realmente debemos trabajar juntos cuando peleamos Escucha chico Seré honesto contigo Te mataré ahora mismo si pudiera Pero sé que necesito que mates a Madara Pero no esperes que de repente Me convierta en un amigo contigo Estás afortunado es que estás recibiendo mi chakra Cualquier otro estaría muerto hace mucho tiempo Respondió el zorro en un tono arrogante Cállate ¿No recuerdas que te pateé el trasero la última vez que peleamos? Ya no tienes ninguna oportunidad contra mí Ahora que tengo mi modo sabio No seas arrogante Pequeña mierda Me tomaste por sorpresa Créeme Si realmente lo intentara No tendrías una puta posibilidad Rugió Kurama en respuesta Hay una razón por la que soy el más fuerte de las bestias con cola No me pongas a prueba Mocoso porque podría estar a la altura de mi amenaza de matarte Mira, esta es la razón por la que nunca hacemos una mierda Si, claro que puedo usar tu chakra como una capa y todo eso Pero luchamos cuando probamos nuestro modo Hinchuriki No podemos durar mucho en esa forma Nuestro estilo de lucha lo es todo Sobre el lugar y apenas pudimos ponernos de acuerdo en nada Dices toda esta mierda sobre que eres la cosa más mala del planeta Y la bestia de cola más fuerte Pero las noticias Kurama Nos han estado pateando el culo por Gyuki Tu hermano y no para mencionar Que tiene una cola menos que tú El Kyuubi le enseñó los colmillos a Naruto Escucha Mocoso La única razón por la que han estado ganando es Porque no tienes idea de cómo usar correctamente mi poder Lo estás desperdiciando Si me lo das Lo destruiré Estúpido pulpo Y ese estúpido rapero respondió con rabia Todavía te estás perdiendo la trama Necesitas empezar a confiar en mí Y por más doloroso que sea Tendré que empezar a confiar en ti también Sin importar cuánto me cabrés Como dije Mocoso De ninguna manera vamos a conseguir Que todos sean amigos Como esos dos idiotas entrenando Bueno No iremos a ninguna parte con esa actitud de mierda tuya Dale una oportunidad Kurama Tal vez solo tal vez puedas comer tus palabras Estoy seguro de que puede ser un poco solitario aquí Dijo instando al Bihou Kurama simplemente se echó a reír Incluso ahora sigues siendo el tonto optimista Intenta todo lo que quieras Gaki Pero solo perderás tu tiempo Respondió Naruto suspiró Este maldito zorro terco Pensó para sí mismo Antes de decidir irse de su paisaje mental ¿Qué te vas ya? Te dije que estabas perdiendo el tiempo Solo me diste la razón Tonto rió el zorro Regresaré Kurama Pueden tomar días Semanas Meses Incluso años Pero conseguiré que te abras eventualmente No sé por qué sigues siendo tan terco No sé lo que pasó en tu vida Pero lo averiguaré Y haré que finalmente te abras a los demás Solo necesito sacarte tu fe a cara de tu trasero Un día Kurama me ganaré tu confianza Y tal vez algún día incluso tu amistad dijo con una sonrisa Haciendo que el zorro frunciera el ceño Pero antes de que Kurama pudiera responder Naruto se fue El zorro no pudo evitar suspirar Ante la insistencia del Rokudaime o Kage ¿Por qué sigues probando Gaki? Es demasiado tarde para gente como yo Suspiró el zorro Fin del capítulo Espero que les haya gustado Si es así suscríbanse y activen la campanita Para no perderse ningún video Gracias por ver el video